Hola, hola chicas, bienvenidos al canal. Yo soy Lili Villarreal para quienes no me conocen aún y el día de hoy tengo una súper sorpresa para ustedes, así que sigan viendo. Y bueno chicas, la sorpresa que les tengo es que el día de hoy tengo un sorteo. Este sorteo va a ser nacional y es en agradecimiento a todas las personas que ya me siguen y a las que están por suscribirse. Las únicas condiciones para participar en este sorteo va a ser, obviamente, que estés suscrito a mi canal. Si aún no te has suscrito, pues suscríbete en este momento. La segunda va a ser que me dejes un comentario en este video diciéndome tu nombre, tu edad y desde dónde me estás viendo, o sea, desde dónde vives. La tercera es estar siguiéndome en Instagram. Y la cuarta es darle like a mi página de Facebook. Todos los links se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que ustedes no batallen en ir a Facebook y a Instagram. Esas son las únicas condiciones que ustedes van a tener para entrar o participar en este sorteo. Recuerden, este sorteo es el primero que estoy haciendo y pues son cosas que yo he adquirido. Pues quería yo hacerles pues un regalito y se los voy a enviar hasta donde ustedes estén, solamente dentro de la República Mexicana. Es por eso que este sorteo es solamente nacional. Y pues chicas, eso es todo. Les voy a dejar por aquí, este, les voy a dejar por este lado todo lo que incluye el, todo lo que incluye el premio del sorteo. Vaya, o sea, espero que les guste y les agrade. Y pues, digo, sigan compartiendo este video para que otras personas también se enteren de que estoy haciendo este sorteo. Y también participe y se una más gente a esta comunidad tan bonita que la verdad cada día que pasa me gusta más. Y esto pues no sería posible sin todos ustedes. Así que por eso realizo este sorteo en agradecimiento a todos ustedes y a todos los que ya me siguen desde un principio. Y pues estoy muy agradecida y pues yo quería darles un poquito de mí, ¿verdad? Entonces, este, solamente tienen que seguir esos pasos y sería todo. Entonces chicas, pues a participar, no olviden, compártanlo, compártanlo con otras personas que también quieran participar y que les guste sobre todo el contenido de mi canal. Las fechas en las que voy a hacer a realizar este sorteo o en el que van a poder participar se las voy a poner también por este lado. De estas fechas ustedes van a poder participar y también les voy a poner la fecha en las que yo voy a hacer el sorteo, perdón. Les voy a poner la fecha en la que yo voy a hacer el sorteo. El sorteo va a ser mediante una aplicación, no lo voy a escoger yo para que todo sea un poquito más honesto. Y pues se van a revisar las bases del sorteo, ¿verdad? Para que, obviamente, la persona que se lo gane, pues haya cumplido con todos estos requisitos. Y pues chicas, es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, no olviden darme un dedito arriba. No olviden suscribirse si aún no se han suscrito. No sé qué esperan para suscribirse. Así que suscríbanse ahora mismo. Y pues nos estamos viendo en otro video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!